¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con esta lluvia que al fin llegó? ¿Alcanza? ¿Qué pasa con las condiciones climáticas que tuvimos durante casi tres años de sequía? Y tenemos a profesionales invitados al piso, le vamos a dar la bienvenida. Estamos con Pablo Inverti, el es periodista especializado del campo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Buen mediodía? Muy buen mediodía para todos y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos en este programa. Bueno, Pablo, un montón de cosas me imagino que tenemos para preguntarles. Bueno, antes que nada, Pablo es vecino de Funes, es un referente de los temas del campo, lo escuchamos en Mitre, lo escuchamos en CNN y no sé, cuatro otros lados que a lo mejor no te enganchamos, pero seguramente salís. Pablo, lo que te quería preguntar es lo siguiente, porque te escucho en los micro, vos hablas de Chicago, de los precios, los precios del trigo, del maíz, aparte le pones esa impronta cordobesa que nos encanta. Sale del alma esa, esa sale del alma. No podés evadirla. Es como el 70-30, no se puede evadir. No podés evadirlo. ¿Cómo hacés para, cortito, pero para introducirte un poquito en todo esto, cómo hacés para nutrirte de todos los números, de todo lo que nos tirás durante el día con respecto a lo que pasa en el campo, no solo acá en Argentina, sino en el mundo? Porque permanentemente recibo información de distintos lugares, aparte de que uno busca información, obviamente, valga la redundancia para estar informado. Pero la bolsa de comercio me provee siempre de muchos indicadores, de muchos números, de mucha información. Igualmente, el Ministerio de Agricultura también me envía la información. O sea, vos tenés información de distintos lugares y de ahí vas viendo cómo viene y retribuye los mercados. Exactamente, tal cual. ¿Cómo estamos entonces? Ya que tenés tanta información, ¿cómo estamos? Y hoy estamos complicados, hoy estamos complicados, el campo está complicado y es lo que hablábamos recién un ratito en off, eso va a repercutir indudablemente en los bolsillos de todos, porque va a dejar de ingresar, se calcula por ahora, por ahora, a ver, tres años de sequía, ola de calor y después una helada loca en febrero, que terminó de quemar absolutamente todo. Entonces, se habla, los informes hablan, la bolsa de cereales porteña, la bolsa de comercio de Rosario, entre 20 y 21 mil millones de dólares menos que dejan de ingresar al país. Es muchísimo dinero, eso repercute. Pero eso, ¿por qué repercute? Porque si dejan de ingresar dólares es porque va a haber un millón doscientos mil viajes menos de camiones a los puertos, con lo que eso significa, ¿por qué? Porque el camionero para comer en la ruta, labura menos el comedor de la ruta, labura menos la comería, labura menos el que vende el repuesto. Los alojamientos. Los hoteles, exactamente, tal cual. Entonces, ahí tenés ya, eso ya repercute directamente, cuando ya tenés menos viajes de camiones a los puertos, ¿sí? Venían ingresando, te digo, hoy, hoy, ayer, ayer ingresaron mil cincuenta camiones a los puertos rosarinos. Un año atrás, un año atrás, dos mil seiscientos. Misma fecha, ¿eh? Marzo, 25, 24, dos mil seiscientos camiones ingresaron a los puertos rosarinos. Ayer ingresaron mil, mil cincuenta camiones. Cuarenta por ciento menos. Total, claro. Cuarenta por ciento del, no, sesenta menos. Mucho menos, porque estás hablando de mil, son dos mil seiscientos, es muchísimo menos, mucho menos de la mitad. Entonces, a ver. Pablo, mira, tengo unos números que lo guardé expresamente, porque sabía que venías vos. La Bolsa de Comercio de Córdoba, por esta pérdida, ¿no es cierto?, que estábamos hablando recién, se calcula que equivale a treinta y nueve mil cuatrocientos departamentos menos de un dormitorio en Córdoba. Tal cual. Son siete mil, escuchá, son siete mil, Córdoba, especialmente Córdoba, mi provincia. Nos dimos cuenta, sí, nos dimos cuenta. Son siete mil millones de dólares menos. Claro, muchísimo. Que dejan de ingresar a la provincia. Ciento cinco mil camionetas menos. Bueno, ahí está. Esos son los números reales. Claro, que la gente por ahí no entiende. Que no entiende. ¿Cuánto se perdió? Por eso, a ver, hay faltas de políticas para el sector. Seis mil novecientas cosechadoras menos. Bueno, ahí tenés, ahí tenés. Cuatrocientos mil, lo que dijiste vos recién, cuatrocientos mil viajes menos de camiones. Bueno, de la provincia. Claro, de la provincia de Córdoba. De la provincia, de la provincia. Entonces, todo el sector va a repercutir, lamentablemente, en los bolsillos de todos los argentinos. A ver, un tres por ciento menos del PBI que deja de ingresar. Hay un dato que es estremecedor, que es, en los últimos 20 años, el campo aportó al Estado ciento setenta y cinco mil millones de dólares. En los últimos 20 años. ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? ¿Por qué? Si vos decís, hubo beneficios, hubo esto. Pero vos venís, sentís que el país, en vez de crecer, no. Tenemos una alta inflación. Es una bola de nieve que no la pueden parar, que no la pueden detener. La otra vez le echaron la culpa a la carne por el aumento de la inflación de febrero. Cuando la carne, a ver, reconcuso... Claro, la incidencia que tiene la carne debe ser... Nada. Nada. La carne aumentó un tres por ciento. En los últimos cuatro meses aumentó un treinta. Pero, ¿qué pasa? En el último año, la inflación fue del cien por ciento y la carne aumentó un setenta por ciento. Es decir, tuvo un treinta por ciento retrasada con respecto a lo que fue el número de la inflación. Entonces, le echaron la culpa en febrero que la carne había sido el factor determinante para la inflación de febrero. No fue así. Y así pasa con muchas cosas. El litro de leche. Al tambero le pagan sesenta y seis mangos el litro de leche. ¿Cuánto vale el litro de leche en un supermercado? ¿Quinientos? ¿600? Lo que pasa es que, en realidad, los niveles, inclusive, esto que vos decís, Gustavo, los niveles de inflación que hoy tenemos, hoy hablábamos de que hay una expectativa de que para los próximos doce meses también esté alrededor, un poquito arriba del cien, son también producto de estar reteniendo, déjame que te lo diga de esta manera, reteniendo la evolución o los precios de determinados productos que impactan más fuerte en la economía de todos los argentinos. Tal cual. Entonces, vos decís, che, bueno, mirá, tenés el cien. Bueno, pero, esperá un segundito, el cien es aún reteniendo la carne, tarifas, digo, regulando obras sociales, regulando colegios, digo, aún la inflación del cien es generando cierto nivel de retención por parte del gobierno. Si esto estuviera, a ver, tampoco tenemos que, viste, dar un mensaje a lo mejor como muy fatalista, pero, digamos, la conversación... Esta cosa, yo te voy a interrumpir, a uno no le gusta ser negativo ni dar malas noticias, a mí me encantaría todos los días decir o dar buenas noticias con respecto al sector, que es lo que yo hablo. Pero lamentablemente, a ver, hay temas coyunturales y hay temas que no son coyunturales. Entonces, vos decís, a ver, en el 2020 el trigo cotizaba 400 dólares, la cotización internacional, mercado de referencia a Chicago, hoy cotiza 250 dólares. En el 2020, en plena pandemia, cuando el trigo cotizaba 400 dólares, se creó un fideicomiso para los molinos. ¿Por qué? Porque decían que el pan había aumentado por culpa del trigo. ¿Sabés cuál es la incidencia del trigo en el pan? Un kilo de pan, 13%. Un kilo de pan, el 13% es la incidencia que tiene el trigo. ¿Sabés cuánto tiene el impuesto? 27%. Entonces, cuando vos decís, pará, tengo el doble de impuesto a lo que es la materia prima para hacer un alimento básico común como el pan. Estamos hablando del pan. No estamos hablando de comer un asado, ni hablar de un bife chorizo, que te puede costar más caro. Estamos hablando del pan, algo básico en la alimentación del país y de la gente. Bueno, y el asado o el bife chorizo tampoco tendría que ser, digamos, tan, tan... Tendría que tener un precio a lo mejor tan alto. Porque probablemente, si te pregunto respecto de la carne, probablemente me digas una cosa parecida. No creo que me digas que en la carne la incidencia impositiva es el 3%. No creo que me contestes eso. Aparte, está intervenido, no intervenido de manera directa, sino que hay cortes que no se pueden exportar. En el último bimestre se exportó un 20% menos de carne. Y esto también hace, Gustavo, que el carnicero, que le aumenta a lo mejor el precio de la carne cuando va a comprarla al frigorífico, tampoco sepa cuánto poner el precio del asado, del vacío o de la marucha. Tal cual. ¿A cuánto lo pongo? Porque el alumen... Pero no solamente en la carne. No hay referencia, no hay precios. No hay referencia en los precios. Pero pasa en muchos sectores, en muchos rubros. Que vos decís, che, ¿y cuánto vale esto? No, no sé. No sé cuánto vale porque hay uno que te lo vende a tanto y otro que tanto. Por lo tanto, ¿qué pasa con la importación? Nosotros tenemos... Lo que hablábamos recién de los puertos. Nosotros somos el mayor exportador de subproductos de la soja. Estoy hablando de harina de soja y aceite de soja. Somos number one, campeones mundiales. Así como somos en fútbol, somos campeones mundiales, somos número uno. Ahora vamos a tener que importar soja. Para importar soja, ¿qué necesitas? Dólares. Dólares, claro. Y no hay dólares. Pasa con los insumos. Hay fábricas que necesitan insumos para poder fabricar algo que no se hace en la Argentina. Necesitas un insumo de afuera y tenés que entrar en lista de espera o tenés que... No me gusta decir lo que digo, pero por ahí tenés, viste... Tenés que ir por otro lado, por otra puerta y no está bueno. Entonces, ¿por qué? Porque no hay dólares. Porque el central necesita drogas. Está crocante de seco. El central está crocante de seco. Entonces, a ver, está pasando lo mismo con el maíz. Va a haber menos maíz que divisa en el central. ¿Por qué? Porque se ha cosechado o se está cosechando desde cero, rinde cero. No solamente que te cayó la producción por la sequía, la ola de calor, la helada y después la lluvia que llegó tarde. Pero cuando van a cosechar el rinde... Estamos hablando de la zona núcleo, ¿eh? Córdoba, Santa Fe, noroeste de Buenos Aires, parte de Entre Ríos, parte de La Pampa. La mejor zona agrícola del país, donde los rindes van de cero a 6.000, 7.000 kilos por hectárea en el maíz. Y en la soja van de cero, 7, 10, 15 quintales. ¿Sabés cuánto es lo normal que cosecharon en el 2021 de soja? 45 quintales. A ver, estás lejos, ¿no? Estamos lejos. Todo eso va a repercutir ¿a dónde? En un montón de lugares. Por eso vuelvo a lo mismo, es decir, el campo genera, produce. El campo fue el único que no paró en pandemia, porque el campo laburó en pandemia. Con precios internacionales que se fueron allá arriba, ¿por qué? Lamentablemente por una guerra, Rusia-Ucrania, que provocó que todo lo que salía por el Mar Negro no saliera más. ¿Y eso qué provocó? Que hubiera exportaciones de otros países, donde ahí entran a jugar otros países, como jugó Argentina, como jugó Uruguay, como... Estoy hablando de los países del Mercosur, ¿sí? No de Estados Unidos. Brasil es el... Después de Estados Unidos viene Brasil. Hay un Estado, para hacerle referencia a lo que es hoy Argentina, en cuanto a la sequía. Hay un Estado de Brasil, Mato Grosso. Mato Grosso va a levantar este año 41 millones de toneladas de soja. ¿Saben? El Estado solo. El Estado solo de Mato Grosso. ¿Saben cuánto vamos a tener nosotros, con suerte, 25 millones de toneladas en todo el país? Todo el país. Es decir, un Estado de Mato Grosso va a cosechar casi el doble de soja que toda Argentina. Y eso, nos guste o no, va a repercutir y más, y más, disculpenme, me voy a meter en política, en un año electoral, donde el Estado necesita billetes. ¿Y esto, cuándo sentís, no sé si hay alguna estimación, cuándo sentís que esto se va a empezar a notar? Porque viste que esta semana hubo el Ministerio de Economía, como que sacó un decreto para poder hacerse, dotar de más dólares al mercado secundario, digo, a partir de bonos en dólares que tiene el ANSES. ¿Cuándo sentís que esto, a lo mejor esta baja, esta merma en la cosecha, esta menor cantidad de ingresos de divisas, se va a empezar a sentir, no te digo en el país, porque no quiero hablar de macro, sino, como veníamos hablando, en la zona núcleo, Santa Fe, Córdoba... Se está sintiendo en este momento. Ya empezó a sentirse. Ya empezó a sentirse, porque los rindes son horribles, porque la producción va a ser un 50, un 80% menos, dependiendo de la zona. Y en cuanto a lo que decís, esta nueva... Este nuevo... A ver, saqueo a los jubilados, porque la verdad, la sustentabilidad de los jubilados, uno no es jubilado, yo creo que voy a laburar hasta el día que me muera, si no laburo, no... Pero bueno, me pasa con... o me pasaba con mi vieja, mi vieja ya no está... Se fue al barrio detrás de la estrella, pero cuando mi vieja vivía, si no era ayudada por mis hermanos y la persona que habla, mi vieja no llegaba a fin de mes. Claro, sí, sí. Entonces, sacarle hoy el fondo en dólares que tenían los jubilados y pasarlo en un bono a pesos, es lo sustentable que tienen los jubilados, era la sustentabilidad que tenían los jubilados, ese bono en dólares. Lo sacan, lo pasan a pesos, y la verdad que me parece terrible. Pero bueno, más allá de la medida que toman, yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que tiene que ver con el campo, con medidas económicas. Hoy ya se está sintiendo, porque ingresan menos camiones, los rindes son muy bajos, la producción va a ser un 50, un 80% menos, el país va a cosechar en soja, que es, digamos, la principal fuerte de divisas que tiene el país, es el poroto, el yuyo, la soja, ¿sí? El yuyo, digo, porque una vez la vicepresidenta le dijo... Habló de yuyo. El yuyo. Pero bueno, a ver, vos tenés el maíz y el trigo que te dejan un número, una retención, pero si vos vas a un promedio de 100 dólares que ingresan al país, 67 dólares, deja la soja. Entre retenciones, que tenés un 33, más impuestos provinciales, nacionales, municipales, es decir, es un número muy alto. Claro. ¿Qué pasa? Si vos hablás de economía, es decir, ya se está sintiendo, menos rinde, menos producción, pero eso, ¿dónde va a influir o dónde termina? Termina, deja de ingresar plata al Estado y eso va a provocar que ocurra, que el Estado va a tener que seguir emitiendo más dinero, porque estamos en un año electoral. Sí. Y el Estado va a tener que poner plata en el año electoral. Saliendo de la coyuntura, que coincido 100%, y eso creo que es lo más preocupante, hablábamos antes de empezar la nota, hablábamos de lo bueno que llovió. Claro, que cambie el ánimo. Que cambie el ánimo, cambian las expectativas. Sí, no resuelve nada, a lo mejor ahora, pero cambia las expectativas, cambia el ánimo del productor. Pero, digo, ¿qué medidas podría tomar el Estado, ya sea nacional o provincial, me parece que tienen menos poder de fuego, para poder ayudar, para poder darle una mano al chacarero, al productor, ya sea de cereal como de animales, digo, ¿no? Las medidas concretas, y no lo digo yo, lo están diciendo en la mesa de enlace, las entidades de la mesa de enlace, ¿sí? Es sacar retenciones. Claro, porque en realidad las retenciones, el chacarero no las ve, es plata que no la ve, yo vendo tantos dólares, pero en realidad no los veo. Ahí está el problema. El chacarero tiene dos problemas. Uno, lo que se lleva el Estado en retenciones. Claro. Y el otro, la brecha cambiaria. Claro. Porque el chacarero vende el poroto, la soja, y le sacan un 33%, pero después, cuando le pagan la soja, le pagan a dólar oficial, y él los insumos no los paga a dólar oficial, o si él va a hacer esa compra, tiene que ir al dólar de la calle, al dólar blue. Por eso, cuando vos decías recién lo de Córdoba, son X cantidad de departamentos menos, hay algo que es muy bueno que tiene el productor, ¿sabés cuál es? Que le invierte acá. La pone acá, claro. No la manda afuera, no juega con la guita, no entra en la bicicleta financiera, sino que la pone acá. ¿A dónde la pone? Compra fierro. En el departamento, compra fierro, compra camioneta. Entonces, ¿le está dando laburo a quién? A todos los... A cosechadoras, sembradoras, toda la zona metalmecánica. De Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires. La ganadería pasa lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que están pidiendo? Basta de retenciones, bajen la carga impositiva, muchachos. Ahora, perdóname, ¿es factible? O sea, ¿es factible sacar las retenciones? No, es como el impuesto al... Claro, es como el impuesto al cheque, ¿te acordás? Vos te acordás cuando Macri dijo, vamos a bajar gradualmente las retenciones. La fue bajando hasta que en un momento dijo, no, muchachos, miren, discúlpenme, pero tengo que volver a subir porque se me viene la noche. Entonces, vos no podés... O sea, no hay con qué compensar esos recursos. Sí, hay con qué compensarlo. Vos tenés, por ejemplo, los contratistas rurales son los que brindan servicio de siembra y cosecha, ¿sí? Tenés 7.000, 8.000 contratistas en el país que van a cualquier punto, el Bahía Salta, al norte, al sur, van con sus equipos, la casilla rural, la sembradora, los tractores, la camioneta, que vos lo sabés ver en la rotonda, por ejemplo, vas a Venado Tuerto y vos ves al costado de Venado Tuerto, o vas a Amtron y ves que están, viste, la cosechadora parada. Y si te toca la cola atrás de alguno de esos, te querés morir. Sí, 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 lo puteás en arameo, sí, tremendo, pero bueno, no importa. Sí, lo puteás en arameo porque la verdad, te agarrás ese filo y decís, bueno, pero qué va a hacer, no hay otra. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Esa gente tiene créditos que tiene que pagar y el laburo le va a caer entre un 50 y un 60% y no van a tener guita para pagar los créditos. Para pagar esos créditos para la máquina. Porque esa gente compra fierro a crédito, cosechadora, lo que hablás vos, sembradora, implementos agrícolas. Entonces, ¿qué tiene que hacerle? Che, hacele un corrimiento de los créditos. Para, a ver, este año no me pagás nada. Vos, Banco Nación, Banco Nación, este año, a los bancos, que salga una ordenanza, che, todo lo que es contratista, que demuestre, todo aquel productor que lo agarró la sequía, las emergencias agropecuarias, che, hacele un corrimiento de los créditos. Un año. Este año no paga nada. Claro. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué nos queda de este año? Que el tipo siga en pie. Que siga en pie. ¿Y qué nos queda de este año? La fina. ¿Qué es la fina? El trigo. ¿Sí? Que venga el trigo y que tengamos una buena cosecha de trigo y que ojalá, ya se fue la niña, esta maldita niña que nos tuvo mal traer tres años, se está yendo. Ahora viene un periodo neutro hasta principio de, te diría, el invierno. Primero día de junio. 21 de junio, si no me equivoco, empieza el invierno. No, no, primeros días de junio vamos a tener una cosa neutral, neutra, y después arranca el niño. Pero ojo, porque el niño a veces también... También mucha agua complica. Con inundaciones. Sí, sí. Entonces, es tan dispar. O sea, que Dios ya dejó de ser argentino, por lo que vos me estás contando. Pablo, cortita. ¿Qué pasó en Expo Agro? Siempre las exposiciones marcan el año, digamos. Si va bien la exposición, si se vendió, si... Bueno, ¿qué pasó este año en Expo Agro? En Expo Agro pasó que todas o muchas de las empresas que fueron, que van todos los años, fueron con mucha promoción. ¿Por qué? Porque hay fábricas, y te voy a dar un ejemplo de un amigo que tiene una fábrica en un pueblo muy chiquito, que se llama María Susana, en Santa Fe. Y hablando con él, previo a Expo Agro, me dice, Negro, desde noviembre que no vendo un fierro. Y los 21 tipos que tengo acá adentro, le tengo que seguir pagando. Entonces, salgo con una promoción a los tapones de punta. 30% menos de contado, le doy financiación con 10 cheques, que no sé cómo voy a hacer, el interés me lo van... Es sin interés, o sea, te quiero decir, muchos fueron de la misma manera. Gente acá de Carcarañá, de distintos lugares de la provincia... Muchos convenios con bancos también. Yo te hablo de acá, de lo que es la zona, ¿no? Han ido con muchas promociones, fueron con muchas promociones de poderos. ¿Por qué? Porque necesitaban venta. Porque se frenó la venta en noviembre. Cuando veían que venía muy mal todo. Vos pensá que la soja se siembra en octubre, que es la soja de primera, cuando le dicen soja de primera, ¿entendés? Y la terminaron sembrando a la soja de primera en diciembre. Por falta de humedad. Claro, porque aguantaron como diciendo, bueno, voy a esperar que llueva. Y la soja de primera se transformó en soja de segunda. La soja de primera se siembra en octubre, la soja de segunda se siembra en diciembre, el último día de diciembre. Sembraron en diciembre la soja de primera, o sea, pasó a ser soja de segunda. ¿A todo esto ayudó y se vendió? ¿O a pesar de todas las promociones igual hubo poco movimiento? No, hubo mucha gente, hubo boletos, algunos boletos compra-venta, hubo muchas propuestas de negocios, donde vos vas, viste, te llenás de contacto. Pero nada que ver con la del año pasado, que fue un boom la del año pasado. No, nada que ver. No, nada que ver. Aparte, vos pensá que veníamos al margen de este año de sequía, veníamos con este problema que lanzó Federación Agraria, que dijo, vamos a hacer una movilización a Buenos Aires, fue el encuentro el otro vez acá en Villa Constitución, del cual yo fui, estuve con ellos, y mucha bronca. Hay mucha bronca de las bases con los presidentes de las entidades, ¿entendés? Hay mucha bronca del chacarero, del productor, del chico y el mediano productor. No estoy hablando del grande, porque el grande y los pools de siembra... Sí, más que mal, siempre te la zafan de alguna manera. Siempre zafan de alguna manera. Y financiamiento y todo eso, claro. Siempre zafan de alguna manera. Pero el pequeño y mediano productor no. Entonces esos son los que fueron. Y había mucha bronca, fue un cachetazo para los presidentes de las entidades. Realmente porque en algún momento hasta se puso tensa la cosa, pero exigiéndole a la mesa de enlace, a las entidades, que pateen la puesta del Ministerio de Economía. A ver, no literalmente, obviamente, pero metafóricamente que va Dani Patén la puerta del Ministerio de Economía. Y bueno, todavía no lo han hecho. Y en ese momento Federación Agraria dijo, el lunes 13 le vamos a poner el límite al gobierno para que nos pague el PAP. Y el lunes 13 de marzo no pasó nada. Y ahora se habla de que Federación Agraria quiere hacer la movilización en Buenos Aires, pero de las otras entidades están diciendo, che, no es el momento, vamos a esperar. O sea, es como que las bases te dicen algo. Cuando digo las bases son los pequeños productores que están asociados a Colinabro, a Federación Agraria, a Sociedad Rural Argentina, bueno, etcétera, a CRAS, a Federación Rural Argentina. Entonces están asociados a esas entidades. Y van a reclamarles a su directivo, che, maestro, ¿qué está pasando? Y nos está sucediendo esto y ustedes no hacen nada, van a pegar un portazo. Dejen de sacarse fotos con el Ministro Massa. Bueno, en realidad de nuestro país y del campo, que no somos ajenos, y vos nos estabas explicando impecable y muy claro, muy claro, porque realmente lo entendemos todos muchas veces que son temas, parecen muy técnicos, ¿no? Tal cual. Pero realmente lo vamos entendiendo. Muy didáctico. Pablo es muy didáctico y lo entendé, no entendé como se dio, pero lo entendé. Sí, excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, lamentablemente nos quedamos un tiempo porque me parece que nos encantaría charlar mucho más con vos. No, no, gracias a ustedes. Ha sido un placer y cuando gusten, acá estoy. Sí, te vamos a encharlo. No, no te conviene decirlo. No me conviene decirlo. No, porque te vamos a molestar. No, no, no. Un placer haber estado con ustedes, de verdad. Y bueno, que tengan lindo fin de semana.